hola voy a preparar una tarta que me encanta de hecho hay varios vídeos que ya la tengo grabada que es la tarta de requesón lo que pasa es que esta vez voy a hacerla en el micro pro grill en el microondas así que lo primero que tengo que hacer es calentarlo tengo que precalentarlo ya sabéis que es un material antiadherente y pues en alguna receta lo tenemos que calentar así que lo voy a meter tres minutos con el grill con el grill no por dios el grill nunca ha prohibido con el ring con el aro de silicona y mientras tanto voy preparando la mezcla lo primero que tengo voy a hacerlo en el extra chef vale con las cuchillas y voy a medir voy a pesar 25 mililitros de aceite voy a usar un aceite arbequina que es ideal para postres porque es es muy muy suave y dulce espera no 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 va a caer pero es que tengo ayudante oye ya sabéis que tengo aquí 25 mililitros y podría utilizar en lugar de aceite pues 25 gramos de mantequilla derretida vale así que le pongo ahí el aceite y ahora lo voy echando los ingredientes voy a ponerle dos huevos venga espera un momento que te voy a sacar un cacharrito para que lo estás aquí por si yo voy echando el requesón tengo una tarrina de 200 venga de 200 gramos de requesón encima del cacharrito vamos a enseñar muy bien venga y una cáscara posee el otro déjalo ahí a un lado y aquí encima mira déjala y encima la cáscara echamos aquí la tarrina 200 200 de requesón venga dos huevos vamos con el primero y ahora le das un golpe muy bien y ya metes los dedos y haces así abre muy bien fenomenal venga está bien que los niños ayuden en la cocina porque involucrarse en el cocinado significa comérselo con más ganas seguimos con los ingredientes me voy a poner 75 gramos de azúcar moreno y ahora tengo aquí 75 gramos de harina pero es una harina de espelta vale de trigo de espelta que es integral porque haciendo caso a los comentarios de vuestros de los comentarios que me ponéis en los vídeos que me encanta porque aprendo un montón de cosas yo también pues me han recomendado que es mucho más sana la harina de espelta así que vamos a hacerla esta vez quita que no se me va a caer nada vamos a hacerla esta vez con harina de espelta podemos usar pues harina normal o maicena para aquellos que sean intolerantes al gluten vale y ahora una cucharada una cucharadita de levadura vale pues ya tenemos todo y ahora lo que hay que hacer es ponemos nuestra tapa giro y tiramos de la cuerda sujetando bien recto y despacio nos falta ponerle un enanito de leche vamos a poner un enanito que tenemos aquí que se nos ha olvidado un enanito de leche un enanito de leche son 50 mililitros vale 50 mililitros de leche ahora vale y ya no te pongas ahí el dedo porque te quemas con la cuerda porque ya lo tenemos esta estrechita está fina para rebañar bien por aquí vamos a sacar la cuchilla con cuidadito de no cortarnos de no cortarnos de no cortarnos y lo tenemos tenemos la masa veis y ahora lo vamos a poner aquí en el micro pro grill está caliente 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 veis y tengo aquí el aro que os decía en el aro lo vamos a poner porque se pueden hacer tortillas en él y también tartas y tartas claro podemos hacerlo cuadrado la forma del micro pro o si tenemos si lo queremos hacer más alto pues es este claro claro solo si es circular pero nos tenemos que aguantar si queríamos hacer pues por eso podemos conseguir el aro el ring para el micro pro y lo metemos aquí dentro y ya tenemos las recetas redondas verdad vale pues ya está bien rebañadito solamente tengo que ponerlo en el microondas 10 minutos a 800 vatios da igual tapa alta o baja la posición porque va a hacer va a frenarlo el aro así que lo pongo ahí en tapa alta 10 minutos bueno ya la tenemos lista vale bueno bueno sorpresa se nos ha se nos ha rebosado por ahí tal vez me pasé un poquito de de levadura no pasa nada porque alguno se lo va a comer ya que sí sí no pasa nada bueno vamos a retirar retiramos el ring así es mejor sacarlo al plato y lo voy a retirar así porque si no se nos queda claro no pasa nada mirad ya está sin problema los rebordes se los come yo no que sí sí este cachito creo que es de aquí y si no y si no la ponemos del revés mira esta que es más bonita eh de este lado es más bonita o sea que no se va a notar no se va a notar nada porque se nos ha pegado espera vale vale y ahora lo que podemos ponerle cuando enfríe es azúcar glas lo quieres hacer tú cuidando que te quemes aquí no pasa nada ven luego limpiamos apretamos el gatillo bueno bueno ya muchacho te gusta así blanquita y ya está nuestra tarta de requesón en el microondas deliciosa deliciosa deliciosa